Hola, ¿qué tal, docentes? En el vídeo de hoy os vamos a enseñar esta herramienta que se llama My Alarm Clock. Es una herramienta súper sencilla de utilizar, que no necesita ningún registro y muy, muy, muy apto para clase. ¡Vamos allá! Bueno, pues esta es la página de inicio, como veis, tenemos en español, pero también podemos cambiar al inglés o al portugués. Aquí tenemos ahora el formato blanco, para que se vea el fondo blanco y los números en oscuro. Si clicáis aquí vamos a cambiar de forma de oscuro a blanco, ¿vale? A veces, bueno, pues no se suele ver bien o necesitáis otro tipo de luz. Bueno, es por eso que también podéis cambiar a modo oscuro desde ahí. Una vez dicho esto, vamos a ver que tenemos aquí la hora y la fecha. Hoy es 22 de octubre y son las 11 y media de la mañana, sábado. Aquí nos pone. Bueno, pues podemos crear alarmas para empezar. Imaginaros que la clase termina a las 12. Bueno, pues pondríamos a las 12. 0, 0. Vamos a crear un alarma con sonido de demolición y el nombre va a ser CIN de clase. Suena automáticamente. Podremos probar para ver cómo suena. Y si nos gusta, iniciar. Bueno, hemos creado una alarma. También tenemos la opción del temporizador. Si queremos darles a nuestros alumnos 5 minutos para hacer un ejercicio, lo que vamos a hacer es clicar en editar. Vamos a poner, por ejemplo, 5 minutos. Podremos escoger otro sonido y CIN de ejercicio. Sonará ese sonido. Iniciar. Y los alumnos tendrán 5 minutos de cronómetro. Podremos parar por si pasa algo, editar y volver a empezar. Habéis visto que si le damos a parar se borra del todo, no es parar y reanudar. Tenemos el cronómetro para decir, venga, a ver quién es el grupo que lo hace más rápidamente, este trabajo, esta tarea y cuánto tarda. Podemos clicar en iniciar. Podemos clicar también las vueltas. Es decir, si estáis trabajando, por ejemplo, por páginas, venga la página 1 a tal, página 2 a tal y luego detener. Como veis, una vez que le hemos dado iniciar y detener, cuando le damos reiniciar, se pone en cero. Y si le damos a iniciar, seguimos contando. Bueno, luego tenemos el reloj. Podemos ver la hora actual en este, por ejemplo, yo estoy en Donostia, pero si queréis ver la hora, por ejemplo, de Seattle, de Estados Unidos, simplemente tenéis que escribir, seleccionar y ahora nos pondría qué hora es en Seattle. Perfecto. Seguimos. Este es el contador y es una de las cosas que más me gusta. Cuando estamos haciendo trabajos o ejercicios orales, cada vez que un alumno dice, pues, clicamos y así vemos cuántas ha hecho. Si por el contrario queréis hacer palabras de un tipo o de otro, también se puede no solo subir, sino, bueno, pues se ha utilizado esta palabra muy buena, entonces, bueno, pues le quitamos un par. Se pueden hacer esas cosas. También se puede poner un número para empezar, por ejemplo, empezar desde cuatro y ya seguiríamos. Si por ejemplo quieres empezar desde doscientos, para no clicar doscientas veces y luego ir subiendo o bajando, puedes ya empezar por doscientos. Esto suele ser cuando yo, por ejemplo, les digo a mis alumnos, tenéis doscientas opciones para acertar algo, entonces ya vais quitándolo. Os quedan cien. No sería el caso porque doscientas son muchas, pero bueno, ya os hacéis la idea. Y luego esta. Esta última es la que en muchas ocasiones me ha faltado. Por ejemplo, las herramientas como Classroom Screen suelen tener casi todas estas, pero esta tabla no. Volveré a pasar al español, que se me ha cambiado al inglés. Bueno, es un marcador muy, muy interesante. Normalmente cuando hago dos grupos me suele gustar utilizar esta herramienta ya que, bueno, pues puedo editar los nombres de los grupos. Por ejemplo, el grupo amarillo, el grupo azul. Bueno, una vez que editemos, clicamos aquí y ya decimos el grupo amarillo lleva un punto, el grupo azul dos, pero has cometido una falta o dos faltas, cuatro faltas, ¿vale? Podemos poner aquí este marcador con los dos equipos y las faltas que crean y también un temporizador. O sea, dentro del marcador podemos poner el temporizador. Tenéis cinco minutos para debatir. Ponemos cinco minutos y se nos pone en marcha. Y así iríamos viendo qué equipo va, cuántos puntos, cuántos minutos quedan y las faltas que cometen. Tenemos, bueno, otros estilos también. El estilo de la NBA les encanta porque aquí se puede poner los puntos que ha hecho cada uno. Bueno, pues si estáis haciendo chistes, a ver, pues este jugador ha hecho uno muy bueno o este ha hecho dos. Bueno, así sería la opción de ver qué jugador. Siempre podemos editar y poner los nombres. Marta, John, etc. Y también podemos poner el temporizador. También tenemos una de tenis y pádel. Esto para los que son profesores de educación física suele estar muy muy interesante. Si tenéis al lado pues algún proyector o alguna pantalla que lo podéis proyectar, bueno, pues estaría muy interesante utilizar esto ya que, bueno, pues cuentan 15, 30, 40, 1. ¿Veis? Y luego iríamos clicando y haciendo sets y juegos. Se puede hacer al mejor de 3 o al mejor de 5. ¿Y quién va sacando? Esto también se puede editar, ¿eh? Local y visitante, podemos cambiar o directamente empezar reanudando la partida que tenían antes. Bueno, pues ya empezamos del 1. No tenemos que ir clicando uno a uno. Se puede editar y reanudar la partida, pues por ejemplo, de la semana anterior. Y aquí por último tenemos la calculadora de tiempo, de edad, de la convertidora de tiempo, contador de días. A mí esto es algo que también sí me gusta. Bueno, calcular la edad igual es algo más fácil, pero según a qué edades a mí me suele gustar la calculadora de horas y minutos. Sería, son las 9 de la mañana y saldréis del cole a las 5 de la tarde. ¿Cuántas horas vais a pasar aquí? Bueno, pues vais a pasar 8 horas. 8 horas que son 480 minutos y 28.800 segundos. Si nací en tal día de tal año y hoy está el día o a tal fecha, ¿cuántos años tenía? ¿Qué días de diferencia hay? Tenemos convertidor de tiempo. Calculadoras de tiempo, horas, días, vais sumando, multiplicando y vais viendo resultados. Y luego aquí, algo que no os he comentado, pero bueno, también se puede poner en pantalla completa. Y esto sería todo. Es una herramienta muy sencilla, no tiene mayor complicación, pero es súper útil, sobre todo el marcador, el contador y las calculadoras, ya que ponemos el reloj, cronómetro, temporizador y alarma solemos tener en más ocasiones también, pero estas tres últimas me parecen súper útiles. Y como habéis visto, ningún registro, nada. Simplemente poner My Alarm Clock en vuestro buscador, clicáis en esta primera opción y ya tenéis todo. Y esto es todo por nuestra parte. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si tenéis algún comentario o sugerencia, dejádnoslo en el apartado de comentarios. Y si queréis más vídeos nuestros, dadle al botón de suscribirse y a la campanita para no perder nuestros vídeos semanales. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós. Adiós.